pero hay algo más, porque aquí tú has venido a decir que él quiere romper con ella solo porque está preocupado que el bronco negro ocupe su lugar. Así es. Explícame, ¿cómo sabes eso? Mira, yo conozco al bronco negro, pues como sabes, yo hago fotografías no solamente para ella la sociedad, sino para otras chicas que apenas están iniciando y otras que están bien consolidadas. Y lo conozco, sí es un adicto, pero como sabes, bueno, el Olympus no nomás es para sexo, sino que también es erótico. Y hay de todo, y hay gente que lo paga. Y el bronco negro simplemente es una persona que quieren motivarla. Muy bien, pero ¿por qué dices que él está terminando con ella por eso? Porque la minita de oro se le va a ir. Si no la detiene, si no la acapara, si no la acapara, se le va a ir su minita, porque de ahí él se ha estado manteniendo. Sí, él lo viste, él lo viste, pero la clase nunca se le va a cambiar. La clase nunca se le va a cambiar. ¿De qué te ha sido el dinero? Si vete, ¿cómo estás? Muy bien, acá no se juzga a la gente por su apariencia, ni por su color, ni por su sexualidad. Este es un programa que respeta todo tipo de decisiones de cada persona. Entonces, acá no vamos a hablar de ese tema. Acá estamos hablando de que él es un cínico que vendió videos sexuales. Aquí estamos hablando de que él ahora viene a hacerse el bueno y ella quiere sacarla de ahí porque piensa que con este señor se puede ir y perder su mina de oro, ¿verdad? Eso es. Es que eso es mentira, Laura. Si yo estoy con ella es porque en realidad la amo. O sea, ellos piensan que es por el dinero. La ama, la ama. Es que no es por el dinero. La ama, la ama. Yo no estoy hablando de ese tema, pero sí estoy hablando de un video que hemos visto donde tú dices que vendes sus videos sexuales. Ahora, ¿qué hombre que ama a una mujer vende sus videos sexuales? No, Laura, es que es lo que te digo. Yo no lo hice con esa intención y si lo hice fue ebrio, yo no lo hice con la conciencia. Si lo hubiera hecho conscientemente, ni siquiera lo hago. Yo la amo tanto que no podría fallarle. De verdad, no podría fallarle. Bien, Lidia, por favor, ¿quieres aclararme un poco esto? O sea, ¿vendo los videos sexuales de mi novia porque estoy borracho? Obvio, ¿no? Aquí hay un abuso totalmente claro, premeditado, pero como dice una frase, embarca ancha hasta el más justo peca. Es decir, aquí Marcela, yo creo que ella, por estar en esa adicción por las operaciones, por quererse ver más bella, por querer tener reconocimiento, sentirse bella, reconocida, querida, a través de las operaciones y de los likes en sus redes sociales y en lo que trabaja, se olvida de la violencia que vive tan terrible de su madre con esa conducta tan incongruente de que por un lado la quiere proteger, pero por otro lado la odia y por otro lado de su novio, a quien le entrega sus cuentas bancarias y todo sin tan siquiera sentarse a revisar. Aquí el tema es que, Marcela, yo creo que tú tienes que poner los pies en la tierra, plantarte en el principio de realidad. Vives en una fantasía, mi reina, vives en una fantasía de creer que el mundo es de rosa y que si tú te ves bonita te va a ir bien, pero también dices que dependes de tu cuerpo... Permíteme hablar, por favor. Tú también dices que dependes de tu cuerpo porque es tu empresa. Sin embargo, si no lo cuidas, te puedes morir. Te puedes morir de las adicciones o te puedes quedar sin dinero porque te explotan o puedes sufrir una terrible depresión por seguir aceptando tanta violencia por parte de tu madre. Ahora, pregunta te voy a hacer. A ver si me equivoco o no. Cuando tú tienes una violencia tan brutal como la que ella tiene con su madre, ¿crees que eso es el amor? ¿Y buscas hombres que también sean violentos contigo o me equivoco? Sí, es un patrón que se repite. Cuando una persona recibe violencia, lo que esa persona cree es que la única forma de recibir amor es a través de la violencia. Entonces, es la forma en que ella aprende. Las personas que soportan violencia, que es tan común, desarrollan una adicción a esas relaciones destructivas porque lo viven en casa y creen que es la única manera de sentirse amadas a través de la misma violencia que reciben en casa. Ahora, Víctor, ¿qué delito ha cometido él a vender sus videos sexuales? Conocemos ley Olimpia. Son los delitos contra la intimidad sexual. Tienen una pena de cuatro a seis años. Sin embargo, aquí está agravado por la relación sentimental que los une. Se incrementa en una mitad y estamos hablando que es una pena de seis a nueve años de prisión. O sea, eso no es broma. La ley Olimpia, que yo de verdad felicito esa ley, paró de tajo este tipo de cosas de que venden videos. No, van a la cárcel. ¿Y tú qué vas a decir ahí en un proceso? Ay, señora, ¿es que yo estaba borracho? O sea, perdón. ¿Escuchas? Por estar borracho no puedes matar ni cometer delitos. Y lo que tú has cometido es un delito para que todos los jóvenes se entiendan. Nadie puede bajar sus materiales sexuales. Van presos. ¿Tú qué crees que estoy sintiendo ahorita? No, yo no me justifico de esa manera, pero borracho inconscientemente pasan las cosas. ¿Tú qué crees? Borracho inconscientemente pasan las cosas. No me justifico de esa manera. No, bebé, yo sé todo lo que sientes. ¿Te vale todo lo que sientes? A ver, a ver, a ver, no, 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 y no, por favor. No, Laura, es que de verdad que no lo puedo creer que se haya atrevido a tanto después de todo lo que pasamos, de todo lo que quedamos. Yo también he hecho las cosas por ti. Yo también puse la cara por ti. Echaste a la basura. Yo no he echado a la basura. Se echó a la basura por lo que es. No, eres un hombre que no vales la pena. No, Laura, con esta situación, ¿tú crees que yo voy a seguir con una basura como esta? Es un mal... ¿Y lo vas a demandar? Sí, sí te voy a demandar. A ver si es cierto que sigues empedándote y sigues vendiendo mis videos. Porque eso sí, ¿para qué? ¿Para qué quieres tanto dinero? Si con lo que tenemos en las cuentas nos basta y nos sobra. No sé para qué vendiste los videos. Si nos bastara y nos sobrara, te retiraras de negocio. Ya pusieras tu salud en pie. Si nos bastara, ya dejaras eso de lado. Muy bien, silencio, un minutito. ¿Tú te quieres hacer la operación? ¿Qué operación? Me la voy a hacer, Laura. La liposucción, me voy a hacer lo que te dije de los ojos, la nariz. Y bueno, posteriormente, pues a lo mejor un poquito más de... Yo, Laura, yo no quiero que se la haga, Laura. Porque mi niña no entiende. ¿Ves cómo quieres opinar de todo? Es que no entiende. Hay acá una persona, Adriana, cuya prima hermana fue víctima de tu cirujano del que te quieres hacer la lipo. No creo, Laura. Que pase, Adriana, adelante, por favor. No, tú cállate, a mí me hables. Oiga, ese señor, ¿qué hace acá? Sáquenlo del foro, ¿ya? Sal, 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 sal. Ya verás tú, con mi abogado, te vas a ver. Que se vaya el desgraciado. Sí, que se vaya, que se vaya. Lárgate, que no oías. Muévete, parasito, lárgate. ¡Fuera, que lágrate! Sí, fuera. Yo estoy muy preocupada, Laura, porque la verdad he visto muchos casos en redes sociales, en las noticias de niñas y jovencitas que se operan. Se hacen muchas cosas porque caen en manos equivocadas. Tú dices que el médico de ella es el médico que operó a tu prima. Sí, lamentablemente sí, Laura. Es lo que yo vengo a dar el mensaje, que ella tiene que entender que ya no se opere más, Laura. Lamentablemente mi prima cayó en las garras de ese disque cirujano. Que no vale nada, es un charlatán. ¿Qué pasó con tu prima? Cuéntanos la historia. A mí no me va a pasar. Fue, se quiso hacer más glúteos y la verdad terminó mal. Le hizo mal el procedimiento. Mi prima se empezó a cangrenar, su pierna, lamentablemente falleció. Pero usted viera el sufrimiento que ella tenía, el dolor como familia nosotros que tenemos. Vamos hacia ella, verla, cómo ella se arrastraba del dolor, de que le dolía, de que se sentía muy mal, Laura. ¿Qué fue lo que se hizo ella? Porque yo había entendido mal, o por lo menos en la tarjeta que yo memorizo, había entendido que se había hecho una lipo, pero no es una lipo. No, se inyectó para hacerse más glúteos y la verdad no le inyectaron lo correcto. Fue un doctor disque cirujano, un maldito charlatán, que le causó la muerte, Laura. Y yo estoy preocupada. ¿A cuánto tiempo de que ella se puso esas inyecciones es que ella empieza a sentir la reacción? Eso fue a los, no sé qué le puedo decir, fue a los 15 días que ella empezó a sentirse mal. Y la verdad empezó a sentirse muy mal, muy mal, y la verdad pues sí. ¿Y qué le dijo la persona que le había puesto el cirujano? No, pues se escondió, se escondió, que él no sabía nada, que él había hecho bien su trabajo. Pero lamentablemente no, y yo la verdad salgo con pancartas a los hospitales, bueno, a los hospitales privados y todo, con pancartas, grito, o sea, con un grupo de personas que me apoyan a decirles que entren en conciencia que es tan mal lo que están haciendo. Yo no me meto todavía. O sea, a los 15 días se le empezó a cangrenar. Sí, sí, Laura. ¿Y qué pasó después? Pues ella empezó a... No fueron a donde otro médico, no se podía hacer otra operación. No, porque a ella le dolía mucho, se sentía muy mal, muy mal, le dolía bastante, no se podía ni parar. Entonces nosotros decidimos pues verla, pero ella no, ella se arrastraba del dolor. Pues ya nosotros lamentablemente, Laura, pues le ganó y se murió. Entonces yo quiero que ahora entre en razón esta Marcela. Bueno, si me permites, Laura, no porque le haya pasado a una persona, quiere decir que me va a pasar a mí, Laura. Y hoy en día las chicas son así, Laura, por verse bien, por sentirse bien. Todas las mujeres somos bellas y no necesitamos operar ni nada. El 90% de personas que se ponen los biopolímeros en los glúteos están condenándose a muerte. Hay gente que no le pasa nada, muy poca. Pero yo no voy a hacer la lipo, Laura. O sea, como quiera que sea, no es lo mismo, no es lo mismo que le pasó a... Pero vea, Laura, sí, las chicas de hoy en día no les importan lo que uno les diga. O sea, es totalmente diferente la operación. Cuando yo salgo con pancartas, hay gente que nos ve, piensa que estamos locos, que estamos mal. Pero no, Laura, en realidad yo lo que hago y no, y sí, han de decir, hay gente sin qué hacer. No, sí tengo mucho que hacer. Muy bien, yo la voy a invitar a esta niña a que se quede, ¿no?, al siguiente bloque, donde vamos a ver los casos periodísticos de personas que han pasado por todo esto y que decían lo mismo que tú, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue? Acá lo vamos a saber. Y finalizando este caso, definitivamente la violencia que hay entre madre e hija es una violencia que se tiene que cortar. Creo que deben vivir de forma separada. Creo que ella cayó en las garras de un desgraciado. Te rogaría que fueras corriendo a ver tus cuentas. Y pues ellos han demostrado de alguna manera ser buenos amigos. Creo que podrías, bueno, a ti, a ella tú no le gustas, solamente son amigos. Muy bien, y creo que podrían empezar una vida diferente. Brevemente, Livia, y brevemente, Víctor, por favor, antes de seguir con los casos periodísticos. Claro, bueno, aquí lo más importante es el equilibrio. Y para poder ser bello, lo más importante es la belleza interna. El hacerse muchas operaciones es una adicción que puede llevar al panteón. Es mejor atraverse a ser original y demostrar la belleza a través de todos los valores internos que cada quien tiene. Y eso es lo que más atrae a todo el mundo. Totalmente de acuerdo, Víctor. Entonces, la ley Olimpia para el caso de Martín se aplica porque él ha vendido sin su consentimiento y ha grabado porque era su pareja, ¿verdad? Así es, están las dos figuras, precisamente, la obtención de ese material sin consentimiento y la otra, la comercialización del mismo. Muy bien, y brevemente, ¿qué pasó con el caso de... Laysa Minelito Ledo. De Laysa Minelito Ledo. Tú fuiste a la Fiscalía. Me dice que el caso está prácticamente abandonado. Mira, acudimos a la Fiscalía de Atención a Feminicidio. Desafortunadamente, no pudimos tener contacto con el Ministerio Público que está integrando la carpeta de investigación. Sin embargo, ya tenemos cita para verlo la próxima semana. Nos trasladamos a Reclusorio Oriente, que es en donde se está llevando el proceso. Tuvimos oportunidad de hablar con el asesor jurídico de oficio que en este momento tienen nombrado. Ha estado entrando al estudio. Nos permitieron ya tener acceso a la carpeta de investigación. Una copia es una información tremenda. ¿Cómo crees tú que está eso? Mira, sí hay necesidad de poner atención a la integración de la carpeta de investigación, porque de acuerdo a lo que ya tuvimos oportunidad de platicar con los hijos de Laysa, hay muchos datos de prueba que no han sido solicitados a ellos por parte del Ministerio Público, no han sido integrados y hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se tiene que hacer, porque si no se hace correctamente pierden su valor probatorio y se corre el riesgo de que queden libres. Que queden libres y eso es lo que pasa con muchísimos casos de feminicidios, que al no ser defendidos correctamente pueden sacar a los desgraciados a la calle. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con los casos periodísticos. A mención, ¿verdad? Vamos a una mención.